Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 26 y esta vez que no vi nos enfrentamos a ASR y bueno me tocaba el camino 5 tenía que enfrentarme a este Nick Fury no me pusieron nodo en el primer bueno no me pusieron luchador en el primer nodo y bueno me tocaba bajarme a este que es lo que hice la estrategia pues tirar mi golpe fuerte cuando la conmoción estuviera activa para que así le quitara la protección y se convirtiera en una pelea normal y bueno una vez que llegó a su segunda vida nada más tenía yo que tener cuidado de que pues obviamente no me golpeara porque pues prácticamente si te golpea una sola vez estás muerto claro ejemplo en el grupo 3 di una baja con Quake en el nodo de Mix Master ya ven que Nick Fury sigue siguiendo mi coco por más que originalmente no me tocaba a mí pero el app 2 se fue a dormir entonces él le iba a dar con Omega Red para no atrasar al grupo pues me mandó a mí entonces dije bueno no tengo una grata experiencia con Nick Fury pero pues lo voy a intentar y lo intenté y lo dejé en 2% de vida amigos o sea de la segunda vida a un soplido a un soplido quedó de morir y bueno aquí me tocó bajarme a Kork en el grupo 1 con el Mix Master ok el mismo nodo solamente que diferente luchador y bueno Kork es un poco más sencillo de eludir sobre todo porque pues cuando te hacen gancho de la nada a los enemigos es cuando más se complica y si es un gancho bueno si es un golpe fuerte largo como el de Nick Fury te puede llegar a alcanzar que es lo que me sucedió en el grupo 3 y bueno aquí en el grupo 1 afortunadamente me fue muy bien y ahora me tocaba bajarme a este Spider Ham bueno para este Spider Ham la estrategia con Quake también nada más ir mal rincón e ir consiguiendo las cargas de terremoto para ir aplicando lo que es el daño de la conmoción y pues nada más tener cuidado con su animación porque tal vez ustedes no se den cuenta porque pasa muy rápido la pelea pero ahora el movimiento del enemigo siempre es aleatorio o sea cambia mucho de repente hace dos golpes o tres y se echa para atrás de repente solamente uno y hace gancho entonces es un poco más complicado Quakear ahora por eso es que utilizo el sonido para poder Quakear y bueno me fue muy bien afortunadamente y ahora me tocaba bajarme a este Mister Fantástico en la sección 2 camino 1 era el primer nodo el de Impetu y Warlock es una bestia amigos porque en este nodo con que yo le baje el 25% antes de que se renueve el cronómetro no se va a curar se va a reiniciar el temporizador y bueno esa era mi estrategia y también cuál fue mi estrategia chavos aplicarle puro gancho ok puro golpe fuerte con Warlock para que no me luda ningún golpe este Mister Fantástico porque entre más desventajas tú tienes más probabilidades de eludir tiene el Mister Fantástico entonces mientras solamente le hago golpe fuerte cuando está aturdido no hay riesgo de que me eluda y bueno eso es lo que hice así me lo llevé en dado caso que fuese activar la regeneración como lo vieron a lo largo de la pelea pues la infección de la habilidad de infección pues y se activaría y no dejaría que se curara ese Mister Fantástico y pues prácticamente eso fue toda la pelea era un fantástico rango 3 y vean nada más terminé con 100% tal como comencé un poquitito menos de vida y bueno ahora nos tocaba matar a este Doctor Doom y este bueno para este Doctor Doom como ya saben la estrategia solamente gancho bueno golpe fuerte tras golpe fuerte tras golpe fuerte hasta que te arrincone y aquí vieron que activé destreza eso es porque el enemigo desplegó con flexibilidad al 5 de 5 entonces cuando desplegan así te da tiempo de conseguir destreza antes de que la conmoción termine y bueno así pude evitar que perder bastante vida y ahora sí nos tocaba cuaiquear también ahora al hombre cosa la misma estrategia porque pues también funciona el golpe fuerte tras golpe fuerte hasta que te arrincona y en esta ocasión chavos creo que no eludí preferí no arriesgarme tenía la opción porque también había desplegado con flexibilidad el enemigo pero decidí no hacerlo y ya tenía el 30% al hombre cosa el Kenki te lo curaba y me aplicaba envenenamiento entonces no mejor me lo llevé así al final terminé perdiendo solamente 20% de vida incluyendo lo de las maestrías suicidas y ahora sí me tocaba bajarme a Antorchumana bueno para Antorchumana amigos me surré la verdad que me dio miedito miedito porque me terminó golpeando ahorita van a ver fue error mío no eludí eso fue completamente error mío me puse un poco nervioso porque dije chin me puede me puede agarrar y me puede me puede matar me acordé de las incineraciones y después de eso peleé súper normal de hecho hubo un momento aquí en la pelea que cambié a modo de parada y vieron que eludí era sola y parada porque dije no 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 me puede agarrar me puedo morir y dije no al final lo logré logré bajarlo a la primera que era lo importante teníamos bastante ventaja de bajas como dos creo aunque digan ay pero dos es poco no es bastante y bueno ahora me tocaba bajarme al jefe chavos ya era el último nodo que me tocaba me tocaba bajarme a este terrax con magic había ya cambiado las maestrías suicidas nada más le puse la hemorragia para que pues me terminara curando con magic active potenciador de una barra de poder chavos y también este que es lo que pasó que el terrax nunca me atacó entonces logró conseguir su primera barra de poder antes de que yo consiguiera mis dos barras y dije chin ya se alargó un poco la pelea dije no pasa nada vamos a esperar a que se termine su su habilidad de roca que me va activando demoliciones y luego me quita vida y bueno ahora ya que le tenemos bloqueado el poder solamente tengo que estar seguro de arrinconarlo todavía estábamos como a la mitad de la pantalla recuerden que me tenía casi en mi pantalla prácticamente en mi muro y bueno también tener que estar pendiente de que pues cada especial 2 que yo le aplique va a activar protección porque el daño del especial 2 de magic es masivo siempre quita bastante vida y aparte en este nodo a pesar de ser el nodo de jefe recuerden que solamente cierto porcentaje de vida si tú pasas de eso de ese daño activas protección de hecho están viendo que mis golpes no están siendo críticos y aún así le estoy aplicando la protección una buena forma de deshacerse la protección pues es interceptando obviamente afortunadamente pues ustedes saben que intercepto muy bien y me estaba yendo muy bien hasta este punto mas o menos chavos van a ver que bajándolo a la mitad de vida mas o menos se empieza a complicar la pelea pero bastante hasta aquí ese punto lo tenía super controlado vieron fallece interceptada no me hizo parry bloqueo el ataque pero dije algo no anda bien como que el timing se había perdido y dije chin 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 esta jugando un poco mas agresivo y pasivo a la vez como que si tuviera bastante inteligencia el terrax y vean de la nada ahorita ya mero viene el punto en el que me golpea lo tenemos 42% tiene dos protecciones tengo que interceptarlo si o si y ahorita van a ver chavos vean vean como esta siendo agresivo ok consigo la apertura con el gancho intento interceptar me golpea pero tenia limbo activo afortunadamente si no me hubiese yo muerto activé el tercer poder porque el full combo que me dio pues me dejo casi casi con las tres barras y le hice el especial 3 con dos protecciones arriba entonces no le hice bastante daño le anule todas las mejoras pero la protección seguia ahi ya no tenia bloqueado su poder yo tenia 34% si pinta mal horrible espantoso sobre todo porque ustedes saben que anteriormente ya me he muerto contra el terrax de jefe utilizando a magic solo que creo que no lo había mostrado porque pues era en la cuenta secundaria y todavía no grababa las peleas y bueno que es lo que hice volví a intentar hacer la misma estrategia del inicio dejar que se expire su habilidad de roca para que no me aplique demoliciones y bueno justamente conseguí mi segundo poder le tiré el especial le bloqueé poderes activé la protección de nuevo tenia que interceptar nuevamente y ojo chavos que esto fue horrible porque no podía darme el lujo de bloquear cualquier golpe tampoco me daba muchas aperturas este terrax y vean le activé 3 protecciones o sea que mi daño va a ser 0 ahorita van a ver vieron uff activó su destreza ese wey y no 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 fue horrible chavos vean nada mas intercepto una vez le quité 2 protecciones intercepto de nuevo le quito todas hago especial 2 le vuelvo a activar 2 protecciones pero ya me deshice de todas las de todo su poder tengo que interceptar ahorita intercepto justamente hago especial 2 lo dejo en 2% de vida chavos vuelvo a activar la protección me deja en 12% bueno me recuperé gracias al limbo y uff justamente lo logré matar chavos esta ha sido una de las peleas mas cerradas que he tenido matando a los jefes y bueno al final lo logramos bajar a la primera que era nuestra misión y terminamos ganando 11 a 4 a pesar de que como les había mencionado el stream en el stream el día anterior que asr se había confundido y había mandado dobleteado dos veces en dos caminos en la primera sección pues se quedaron sin personas para poder explorar un camino en el cual teníamos a un doctor doom en el camino 6 ese camino ya no lo pudieron explorar en la sección 1 y en el segundo nodo pues una lástima que no dejamos un luchador ahí si no hubiesen sido dos nodos pero pues al final nos dejaron un nodo pero desde el principio prácticamente ellos ya estaban perdidos porque era muy difícil imagínense teníamos que morir mínimo nueve veces y ellos cero para que pudieran ganar ¿por qué? porque pues así es como funciona el sistema de puntos y ni modo por eso es que creo en la próxima temporada Kabam va a agregar lo del botón para retroceder así como en gesta creo que ya era necesario una lástima que a SR le tocó en esta ocasión me da risa pero pero ni modo así así es el juego y felicidades a los MVPs Pepe Debiant y Raza y bueno chavos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno seguimos invictos chavos ahora actualmente estamos contra palo vamos a ver cómo nos va en esta guerra son muy buenos así que esperen el próximo video cuídense mucho amigos bye